A ver si esto te ayuda a abrir un poquito más los ojos, los ojos de tu alma, los ojos de tu corazón. ¿Querés sentirte mejor? ¿Querés trascender todas las pruebas que te tocan trascender ahora, aquí y ahora, desde una perspectiva más amplia, que te pueda aportar soluciones en vez de hastío, estancamiento, desilusión o dolor de cabeza? Bueno, voy a intentar darte una mano. Si el Creador me lo permite, la causalidad hace que estemos ahora comunicándonos. Tu tiempo y tu energía de vida son sagrados. Tu tiempo y tu energía de vida son sagrados. Tú eres sagrado. Porque, más allá de que te puedas percibir únicamente como una forma física, eres un espíritu dentro de una forma física que está aprendiendo en esta escuela de vida llamado Planeta Tierra. Y no solamente aprendés tú, sino aprendo yo y aprendemos todos. Y todos somos maestros y alumnos a la vez. Lo importante es manifestar o encontrarse con la propia esencia, mejor dicho, primero encontrarse con quién es uno mismo. Somos amor manifestado, aunque todavía no hayamos logrado manifestar en plenitud todo eso que somos. Nuestra capacidad de amar es infinita y nuestra capacidad de multiplicar el bien también, independientemente y más allá de cuán confundida pueda estar hoy la humanidad o cuán más o menos infectada de pensamientos de separación, de odio, de desdén, que pueda estar afectando hoy el discernimiento de gran parte de los seres hijos del único, soberano y todopoderoso Padre Creador. Entonces, algunas cosas que te pueden ayudar es, primero, comenzar con la humildad. Comprender que nadie te debe nada ni que tú le debes algo a alguien. Comprender que todo es amor y luz y cuando hay amor y luz, se da todo sin esperar nada a cambio. Y el orden divino superior que supervisa y guía nuestra evolución y nuestra existencia, se va a encargar siempre de otorgarnos esa situación de aprendizaje de vida que nos va a permitir evolucionar, manifestando lo mejor que está disponible en nosotros mismos. Entonces, desde la humildad, desde el entendimiento y la aceptación de que nadie nos debe nada, y que no somos mejor que nadie ni peor que nadie, somos diferentes. En la diferencia encontramos el complemento, además del aprendizaje y la oportunidad de servir y ser útil a los demás. No hay nada más grandioso que poder ser útil al entorno y a los semejantes. Eso se llama servir. Servidor es aquel que da su amor y lo manifiesta para el bien, el bienestar de los demás, principalmente de los que sufren y necesitan. Tú eres la luz.